En esta actividad de primer parcial cerraremos con el tema de las ciudades, en mi caso sería Yerico y Babilonia, principalmente comentando las cualidades y propiedades que éstas tenían en la antigüedad, como la morfología, la ubicación, los distintos contextos y elementos urbanos que éstas contenían. Primeramente con Yerico era una ciudad que nace cuando la nomad unidad todavía estaba en transición, cuando eran simplemente nómadas a una formalización de lo que era una ciudad. Fue de los primeros asentamientos que se hicieron cerca del Mar Muerto, en el Valle de Jordán. Esto nos lleva a su ubicación, que se encuentra en el Valle de Jordán, una región fértil y rica en distintos recursos de agricultura y de distintos elementos que le servían a la gente que se ubicaba ahí para poder vivir y sobrevivir en base a esto. Está situada a 10 kilómetros de norte del Mar Muerto y es famosa por sus manateales y propiedades que tenía respecto a las cualidades naturales que ofrecía el mismo lugar. Igualmente la arqueología y la geografía actualmente todavía se puede ver y se conservan algunas cosas de la antigüedad. Evidentemente por la gran temperatura que existe, que es una zona climática de calor extremo, varias cosas se han ido deteriorando con el tiempo, pero igual se puede encontrar el sitio arqueológico más importante de este lugar, que era el Telesultán, que es un palacio sultán y que contiene restos de los asentamientos que tenía la misma gente en el lugar. Ahora, respecto a la morfología, se puede indicar que la estructura que tenía la ciudad, primeramente en temas de refugio, eran circulares, eran como cabañas hechas de paja y de madera, además con ladrillos de barro y de piedra, que eran complejas y duraban mucho para la gente que estuviera ahí, siendo principalmente estas hechas cercano a las zonas de agricultura, que era como la principal actividad que sostenía estos lugares. Ahora, respecto a los equipamientos, que vamos igual, se incluyen las murallas, las torres que ellos hicieron y además los 20 asentamientos sucesivos que son muy conocidos en esta zona, que estaban cerca de las zonas de agricultura y también en temas más estructurados, sería el Palacio de Gishan, que era famoso por sus mosaicos y la arquitectura islámica que éste reflejaba, también contando con monasterios religiosos situados en zonas cercanas de los mismos palacios y pues bueno, actualmente se han ido construyendo nuevos equipamientos que permiten que la gente que quiera visitar el lugar pueda observar un poco de cómo estaba hecho. La infraestructura de estos lugares era la comunidad de piedra, eran torres defensivas para protegerlos de cualquier peligro que pudiera estar alrededor, acueductos también fueron construidos para transportar los distintos elementos y cosas que éstos se quieran intercomunicar entre ellos, además de distintos teleféricos que son los que hoy están actualmente para demostrar y poder ver esto. La vivienda, como dijimos, igualmente era un poco básica, con bloc y con paja, eran circulares, formas circulares en el tope y haciendo esto de forma continua para que se formara la ciudad. Bueno, respecto a Babilonia, pues bueno, igual es una ciudad muy conocida, muy reconocida a lo largo del tiempo, se convirtió en un centro de poder político religioso y ubicado en la región de Mesopotamia que evidentemente estaba rodeado de grandes ciudades también como el Imperio Egipcio que estaba un poquito más al este o los estadios griegos que estaban al noreste. La ubicación, pues conocemos lo de Mesopotamia, pero que sería en la actual Irak aproximadamente 90 kilómetros del sur de la moderna Bagdad, cerca de los ríos Tigris y Ófrates que esto mismo les brindaba muchos recursos de agua, muchos recursos que lo podían usar y lo pudieron emplear en distintas actividades como lo era la agricultura, aunque el clima era igualmente que en Jerico, era un clima extremo, caluroso y muy seco. La morfología igual era una ciudad muy importante en el mundo antiguo, se construyeron distintos monumentos, distintos monumentos grandes de barro y que estos mismos indicaban donde la gente importante se iba a ubicar, principalmente el templo de Marduk, que era el dios principal del Panteón Babilónico, era la principal religión o complejo a seguir, que esto mismo alrededor de este se construían distintos complejos religiosos administrativos que rodeaban los barrios residenciales que era donde se ubicaba la gente más común. Los equipamientos era una ciudad muy bien equipada, con gran infraestructura, ya que tendrían los templos, los palacios, los almacenes, todo cercano para que la gente supiera dónde estaba enfocada el tema de los centros económicos, los centros administrativos, los centros comerciales, donde era donde la gente se reunía, el Palacio Real era como que lo principal, donde se podría hacer un enfoque de la importancia de la ciudad. Ahora la infraestructura era notable por su avanzado sistema de irrigación y control de agua, que era aprovechando la cercanía de los ríos al Leófrates y al Tigris, y con esto se aseguraban un suministro de agua potable a todos los habitantes, y además con la gestión hídrica que estos hacían, se prosperaba la supervivencia y el desarrollo de las otras actividades. La vivienda era muy variada, igual que en Yerico, era una vivienda básica que simplemente se usaba para dormir, no era buscando una comodidad extensa, simplemente eran planos, a menudo no se tenía una conciencia de comodidad bajo el calor que se vivían, no había mucho de eso, eran casas simplemente diseñadas muy comúnmente como un cuadrado y planas de río, para la gente de mayor poder si existían los templos, si existía alguna mayor comodidad y se realizaba un palacio si se quería. Igual con esto era un resumen mayoritario de las propiedades y características que cada uno ofrecía, siendo similares debido a la cercanía contemporánea que las dos padecen, compartiendo ciertos parámetros sobre la agricultura, por ejemplo, el aprovechamiento del agua, también la infraestructura que estos ofrecían, siendo evidentemente más enfocada a la gente importante y descuidando un poco a la gente común, ahí viene la infraestructura, siendo igual los barrios, el palacio y los templos, y siendo importante en todos estos casos para el desarrollo futuro de las otras ciudades. Gracias. Gracias. Gracias.